This is the Remix DJ Lore Bombas Ay 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 Pati pati firmo, pati pati firmo Ay 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 Pati pati firmo, pati pati firmo Ay 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 Vivo con sentimiento Ay, yo no sé qué quieres El brillo tempran Que cuando barrio piro pi, 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 pi Me va para tener Ay, yo no sé qué quieres El brillo tempran Que cuando barrio pi, 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 pi Yo no sé qué quieres Yo quiero que tu corazón se le calme a las seis Con tu tramo de ronica a tu familia no le falta fe Con tu canto a tu mar a que lo bailen y te cantaré Vale, gracias a ti, baby Yo quiero que tu corazón se le calme a las seis Con tu tramo de ronica a tu familia no le falta fe Con tu canto a tu mar a que lo bailen y te cantaré Vale, gracias a ti, baby Y nunca tiene la cara como la luna, como la luna Y nunca tiene los ojos, verde, cintura, verde, cintura Yo le canto a la poeta, yo le canto a la escritora Yo le canto a la vida, yo le canto a la poeta ¡Vámonos a la santa! 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 Si no me quieres tú, no te quiero yo Se apagó la vela, se apagó la vela Se apagó la vela, se apagó la vela Se acabó el amor, se acabó el amor Se acabó el amor, se acabó el amor Paseando por la calle, te vi pasar Iba con tu madre, no te pude decir nada Y ya va para adelante sin volver la cara hacia atrás Se acabó el amor, se acabó el amor, se acabó el amor Lo que me sigo viendo, si yo no me tengo aquí Andate a un beso, dime que eres para mí Se acabó el amor, se acabó el amor, se acabó el amor Lo que me sigo viendo, si yo no te tengo aquí Andate a un beso, libre que eres para mí Andate a un beso, libre que eres para mí Y ya va 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 para mí Vigilore Bombas